¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando Pokémon Soul Silver y en este episodio vamos a ir a la torre de radio. Pero antes quiero hacer una cosa. En el lago de la Julia quedan un par de entrenadores a los que puedo vencer. Que bueno, no me vendrán mal para... prepararme un poco. Voy a ponerle al principio a mi Anfaros y voy a volver a darle el red de partir de experiencia a mi Gyarados. Como podéis ver, he entrenado un poco a Hunter de Typlosion. Déjame usar con el Pokémon que acabo de atrapar. Bueno, cuando vayamos a Fio Estrigal también quiero comprar un par de metes de onda certera. Bueno, de momento creo que me basta con una. Bueno. Vamos a un Impastrueno contra Gyarados. Y con esto ganamos algo de experiencia. Sí, a ver cuáles son esos Pokémon. Magikaraps. Pues a vencernos con... Anfaros. Ah, claro, con nada rápido. Son mucho más rápidos. Y un Impastrueno. Va, esto es fácil. ¡Vamos! 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 No. Como el agua sigue alta, pues... Hay que esperar... Otro día. Es que no sé qué día se está alta y qué día se está baja. Pues... El Gyarados rojo lo tengo yo ahora mismo. Así que... Sí que tienes razón para tener miedo. Por cosas como esta necesito ponerle onda certera a mi Anfaros. Anda, soy más rápido, aún con un Esporagodón. Que a Ninetales... La va a sacar a Lapras. Porque... Con Gyarados no tengo mucha oportunidad. No tengo ningún ataque de agua. Perfecto. Perfecto. Ninetales cae de una maquinación. Por cierto, ¿cómo se puede conseguir un Ninetales con maquinación? Es que no sé si era por huevo o si lo prendía. Bultix por nivel. No sé muy bien cómo enseñarle maquinación. La verdad. Pero bueno, no es algo que ahora mismo sea vital. Vamos a volar a Ciudad Trigal. Un poco de rima. Vital Trigal. Trigo vital. En fin. Ya dejémonos de tonterías. Vamos a subir un momento al centro comercial. Vamos a recoger paquetes que me ha enviado mi madre. Porque debe de haber un montón. Unas vallas Pasio. Vallas Pomaro. Vale, con vallas para cubrir debilidades. Hiperpoción. De momento no es que lleve muchas pociones. Es que de momento no las necesito. Pero ya más adelante veréis como necesito unas cuantas pociones más. Vale, vallas Wallot. En fin, con esto se acaba lo que nos tenían que dar. Yo pensé que eran más cosas, pero bueno. ¿Era aquí donde venden las EMTs? No, no es aquí. No. 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 Que de momento no necesito. Vale. Esta planta era la de las EVTs. Estas son las EVTs defensivas. Y estas las ofensivas. Y creo que voy a comprar dos. Para tener una de reserva. Para poner la Tape Lotion. Y luego vamos a ver si subo arriba y compro unas cuantas limonadas. Tener unas cuantas limonadas nunca está de más. Ojalá se pudieran comprar de una en una. Se hace un poco aburrido el estar cogiendo limonadas de una en una. Otra más. Voy a comprar dos más. De momento que las limonadas me arreglo. Voy a comprar suerte. Una valla aranja. Yo tengo la EVT-91 de poco resplandor. Así que. No me interesa mucho con este libro más. Bueno, con esto me vale. Yo todavía tengo poco resplandor. Y bueno, ya de paso. Bueno, que estamos aquí. Voy a ponerle a Onda Certera a mi Amparos. Porque realmente necesita ese ataque. Sin Onda Certera no voy a ninguna parte. Voy a quitar placaje. Porque es un ataque bastante inútil. A este punto del juego. Voy a ponerle a Onda Certera a mi Amparo. Bueno, ya estamos abajo. Ahora, hecho todo esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos al subterráneo. Ahora que lo pienso. Ya que tenemos esta casa cerca, voy a ir poniendo motes a mis Pokémon. Sí. 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 Voy a ponerle a Lapras, Lapras, que es su nombre en japonés. Voy a ponerle Typhoon. Y ya hemos casi nueve minutos de episodio, pero no hemos entrado aún a la torre de radio. A Hunter lo llamaré Ghost. Vale, ahí ahora dos... Creo que voy a llamarlo... Bueno, voy a llamarla... Voy a ponerle red de nombre. Porque a ti te cuenta es un grado rojo, así que... Y ahora aquí mismo nos cambiamos de ropa delante de un tío. Y ahora vais a ver la gente como empieza a ser. Vais a ver. No me he unido. ¿A que no? Amparos. Muy bien, Amparos. ¿Tentaciones con la basura? En vez de contestarla. Esta no nos dice nada. Y... ¿Los miembros decimos lo que tal vez que nos dicen? ¡Sí, hombre! Ese es el espíritu de los subnormales. No, es momento para montar en bici con este uniforme. Sí. Fijo que me he alistado, pero no lo he hecho. ¡Que vuelva a mi puesto! ¡Tío! ¡Pero que no tengo un puto puesto, coño! ¿Que me sienta muy bien? Bueno, yo no lo creo. Aquí llega la plata para desvelar la verdad. O sea, nos desnuda aquí, delante de... Un tío este. Dios, es que es brutal todo esto. Pues bueno... No voy a utilizar onda certera con un Pokémon tan débil. Voy con chispazo mejor. Pues sí, aunque no sea Team Rocket muy fuerte. Los Team Rocket son más débiles. Sí, me prepararé para ganarte. Y ya verás tú. Que ellos lo sabrán. El porqué. No, no dais ningún miedo. Más bien, dais risa. Ese es lo único que a mí me dais. Bueno. Voy a probar un poco Typhoon. A tirar ascuas. ¡Rapidez! Qué aburrimiento. Fue tan sencillo apoderarse de ese lugar. Venga, entretenme. Esto no es un poco raro, pero bueno. Vamos con chispazo. ¡Aqua cola! Vale. Ya tenemos un ataque de agua decente. Voy a quitarle Ciclón porque es un ataque muy bueno. Un ataque especial y que no me sirve de mucho. Julia Dragon dentro de lo que cabe puede cedirme. Más que Ciclón desde luego. ¿Qué? Alguien como yo. La contraseña de hoy es ayuda. Sí. Porque la van a necesitar. Yo te la... Se la tendré que dar. No. Nosotros no paráis de causar problemas. Ya es hora de quitarnos del medio. Impactrueno. Y otro Zubat. Lo voy a meter con Typhoon. Vamos con Asquash. No, no te rindes porque has perdido. Sí, causando siempre problemas. Griner. Va a vencerlo con Chispazo. Otro Griner. Va a vencerlo con Laplaz. No tengo ningún Pokémon muy eficaz contra el tipo Veneno de momento. Voy a tirar un Rayoil a ver lo que pasa. Digo yo que... Igual lo aguanta, ¿eh? Igual lo aguanta porque Moog es muy resistente. Efectivamente aguanto... Vale, vamos bajando. Eso no me asusta en absoluto. Igual que cuerpo. Bueno... Joder, sí que hay gente aquí. En serio. Pero la segunda parte... Es más rápido todo. Dispazo. Yo creo que la torre radio es más... Es más larga... En la primera parte. La segunda, cuando derrotas a Petrel, ya se va facilitando. ¡Hala! Volpe cuerpo. ¡Canto helado! ¡Sí! ¡En serio, tío! O sea, ¿te gusta tener a tus Pokémon que cometan delitos? Impresionante, oye. No, no estoy de broma. Más bien, parece que tú estés de broma diciendo que te gusta mandar a los Pokémon cometer delitos. Esto es increíble. Voy a guardar aquí la partida. Perdón, estaba subiendo un vídeo. Para que se suban esta noche. Pues ya se acabó de subir el primero de esta noche y... Estaba ponido a subir el segundo. Esto lo estoy grabando el martes y lo vais a ver el miércoles. Estar todo el tiempo tirando unas terceras... Es una manera de desgastar un sope, aunque no importa porque va a curarme pronto. Estaba poniendo un sope. Y, bueno, no sé si, no sé si... Pues al Stim Rock no le ven nada a ver mucho la música. Y a mi AUS también debe estar asustado. Y aquí está esta tipa de espaldas Que está acosando Al protón Y el patrón no Vale, para Odis mejor vamos con la plaz Y vamos a tirar un canto helado Canto helado ahora mismo No me ayuda mucho Porque ya soy más rápido Pero más adelante estoy seguro de que canto helado me podría servir Vamos con Rayo Yelo contra este Gloom Y bueno, ya está vencido Puto insensible En serio A ver, vamos a ver el Team Rocket Al que vencer No Voy a ser yo quien te gane a ti Vas a ver Bueno, y ahora 2 Ya llegó Al nivel 36 Y es que ahora mismo no sé Creo que va a seguir con Anfaros un momento Extraordinario Vale, esta torre radio completará nuestro gran plan Vaya, un Porygon Una pena tener que vencerlo Y ya estamos, tío Rayo carga Vale Y encima no para de bustearse Voy a vencerlo Antes de que cauce más daño Perfecto Perfecto Bueno Bueno Pero Qué saldete se está diciendo El tío este De verdad Sé perfectamente que es Petrel Y su equipo lleno de explosivos Porque va a tener un montón de Coffins Y un Weezing Sí Tela de Pokémon que tenemos que vencer ahora De seguidos Un Weezing no puede soportar un chispazo, ¿no? Puede Increíble Pues en cuanto Caiga Cambio de Pokémon Porque ahora tengo una pantalla 1 Pero mira Para que suba de nivel mi ánfaro Voy a sacar a la plaza un momento Vale, residuos Tenía que pasarme esto Sí, me tenía que pasar Y también esto Claro que sí Genial Dos envenenamientos seguidos Mira, vete a la mierda En serio Vete a la mierda Estúpido Coffin Va a sacar al Ghost Un momento Y creo que voy a acabar Esto con Ghost Bueno, no Puedo aguantar dos envenenamientos ¿Verdad? Pues venga Vamos con la plaza Falta va a ser un envenenamiento Por fuerte Lapras no va a debilitarse Sí, sé dónde está Pues sí, la verdad Es que te agradezco esto Petrel Lapras aguanta Va Aguantarás con un PS Pero igualmente me gustaría llegar antes Antes de que se quede un PS Decaer Pero no lo creo yo, eh No lo creo Sí La plaza sobrevivió al veneno Con un solo PS Imaginaba que esto pasaría Lo puto imaginaba, tío Vale Voy a guardar la partida Ahora mismo No quiero llevarme disgustos Pero antes quiero divertirme un poco Fijaos Ampharos es blanco Y yo giro Ah, perdón A ver que giro Hacia delante hay un lado Y Ampharos sigue recto En serio Esto ya da miedo Parece un fantasma Estamos muertos Y estamos girando De una manera Muy rara Y ahora Ampharos se ha convertido En un miembro del Team Rocket Un tío que está A la patacoja Nos ha dicho Que nos blartemos Y ahora estamos caminando De lado, tío Qué puta risa En serio ¿Qué? ¿Lo oyes? ¡Ja, ja, ja! Un miau En el aire Y la docente No está Ha muerto Solamente está En sus sombras O a lo mejor Es que están levitando Tío, en serio Y si utilizo surf ¿Qué vas a dar? Ampharos se ha curado ¡Lol! Ahora me estoy agachando Tío, es que es La polla En serio Es que es la puta polla Este glitch Ahora es un soldado Del Team Rocket Morado Increíble Simplemente increíble Bueno Voy a ir guardando Aquí la partida Que ya ha quedado Un episodio Bastante largo Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este episodio Y hasta el próximo vídeo Gracias por ver el video